Diga nuevamente, mi texto se encuentra en el libro de Hebreo 11.1. La palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como tema yo le he puesto, ¿qué es el vivir por fe? Nosotros como cristianos tenemos que vivir por fe. Vean las cosas que no se vean como si fueran. Si quiere vivir por fe, la fe se apoya del fundamento, la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos notar que las cosas eternas existen en nuestro medio, pero no las podemos ver por medio de la fe. ¿Por qué, hermano? Porque mientras usted tenga a nuestro Señor Jesucristo como esa roca, ese fundamento, esa base que tiene nuestro Señor, usted no debe de dudar. Y a veces nosotros mismos, estando en los caminos del Señor, nosotros dudamos. ¿Por qué? Porque usted no confía. Usted no ve en esas cosas que son imposibles, como si fueran posibles. Y yo le digo, hermano, cuando yo estaba en Panamá, yo me quedé en Panamá de 13 años. Mi mamá se vino para acá, para los Estados Unidos. Y yo me quedé con mi hermano, que básicamente yo tuve que cría a mi hermanito desde chiquito. Pero ahí uno aprende y mi mamá me decía, Suleika, tú tienes que tener fe, tú tienes que confiar que algún día tú vas a estar aquí conmigo, pero tú tienes que estudiar, tú tienes que prepararte. Y él me decía, no me metas la pata. Porque mi mamá me decía, si me metes la pata se me hace difícil traerte para los Estados Unidos. Y yo le decía, mamá, yo voy a estudiar y yo voy a hacer lo que tengo que hacer y no te preocupes por eso. Pero le doy la gloria y la honra a mi Dios porque estudié, me preparé, vine para acá. Sí, tomé un tiempo, fue un proceso que se llevó unos cuatro, cinco, seis años. Pero le doy la gloria a Dios por aquí, aquí llegué porque yo tuve fe, yo confié. Que pensando que eso no iba a pasar en un tiempo tan rápido para mí, pero me tenía que graduar, mi hermanito tenía que crecer, llegar a los Estados Unidos. Aquí nos traímos a nuestro hermano, eso también fue otro proceso porque primera llegué yo, después llegó mi hermanito. Y así yo cuidaba a dos niñitas que eran chiquititas y se portaban mal, eran bien diablitas. Yo le decía así, porque eran bien traviesas, pero me pagaban 100 dólares por quincena, por cuidar a esas dos niñas que eran traviesas. Pero yo lo hice como sacrificio para ayudar a mi mamá. Ese fue un dinero que yo nunca tomé, nunca toqué, para nada, era para mi hermano, pero llegó. Y así como yo le digo, hermano, si yo tuve esa fe, como vuelvo y le repito, si el Señor es ese fundamento, ustedes lo pueden hacer. Y especialmente en estos caminos, hermano, no desconfíen, que el que está allá arriba, para él todo es posible. Lo que es imposible para él, es posible. Como dice ese cántico que dice, si tú lo dices, lo creo, si tú lo dices, lo haré. Hermano, si él lo dice, él lo hace. Amén. Para él sea toda honra, toda gloria, hermano. El vivir por fe es la conciencia que tenemos en él, que si podemos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye y tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Mateo 7, 7 y 8 dice, la palabra dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y aquel el que llama se le abrirá. O sea, hermano, que si usted le pide a Dios, el Señor se lo dará. Todo lo que usted tiene que hacer es abrir la boca. Nosotros tenemos un Dios misericordioso, que él no le importa, hermano, aunque nosotros seamos malos, aunque nosotros no hagamos lo que él nos manda. Él está ahí con nosotros en las 24-7, nosotros no estamos con él en las 24-7, pero él no importa la situación de nosotros, él está con nosotros. Nosotros solamente cuando estamos en situaciones malas es cuando nos buscamos a él. Pero cuando tenemos, como usted dice, el que está guillado, o que tiene, nadie se acuerda del Señor. Pero ya cuando vienen las enfermedades, cuando ya usted no tiene trabajo, cuando faltan las cosas financieras en casa, o cualquiera que sea su problema, es cuando ya usted dice, bueno, voy a ir para la iglesia para decir, consigue una ayuda, hermano, no sea así, no sea tan ingrato. Entiende que el Señor, bueno, fue para la cruz por cada uno de nosotros. Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, él todo lo llevó en la cruz, para que nosotros seamos libres, para su honra y su gloria. Y usted lo que tiene que hacer, como cristiano, como hermano, usted se tiene que someter, le guste o no le guste, porque aquí nosotros le servimos al que está allá arriba, no el que está acá abajo. Todo esto es terrenal. ¿Qué es lo que dice la palabra en Mateo 6.33? Y nos buscamos del reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Quiere decir, hermano, que todo vendrá en añadidura? Poquito a poquito. ¿Por qué tiene que hacer usted, como cristiano, como hermano en Cristo? Si el que no tiene, dele. Si usted tiene, bendiga. El Señor le va a dar todo, el Señor le va a dar tres veces lo que usted ha dado. No ser egoísta. El que le hace daño, hermano, perdóname. Yo sé que es bien difícil, pero hay que hacerlo. Para poder vivir en esa vida de fe, en esa vida de santidad, en esa vida de obediencia. Porque acuérdense, hermano, que la fe va con la obediencia. ¿Ok, hermano? Todo lo que haces por fe, te hace sentir una satisfacción linda. Dios lo diseñó para vivir por fe. Esto es la parte más importante del cristiano. Si quiere vivir por fe, tú vives en victoria. ¿Usted vive en victoria, hermano? ¿Por medio de quién? Por medio de él, que nos amó, que está con nosotros, que nos da lo que nosotros queramos. Hay que usar la razón, usarla en esta tierra, para el mundo espiritual. Allá donde está tu salud, allá donde está tu trabajo, allá donde está tu liberación. Esta es la fe que proviene de la experiencia en nuestro vivir. Hermano, ¿usted sabe cuando usted está viviendo por fe? Cuando usted se levanta cada mañana para los que trabajamos. O cuando usted, bueno, los que no trabajan también. Cuando usted se levanta, usted dice, ¿tú sabes qué? Yo voy para mi trabajo, voy a trabajar. Cuando usted sabe que usted no tiene estrés en ninguno. Cuando usted sabe que sus billes van a ser, usted lo va a pagar. Cuando usted sabe que usted tiene buena salud. Cuando usted sabe que usted está healthy. Cuando usted sabe que esa comida en la refrigeradora no le va a faltar. ¿Entiende, hermano? Nosotros tenemos que ser viva, viva por esa fe. Tenga al Señor primeramente. Él primero. Usted segundo. Y ya lo demás tercero. Dice, hermano, viva por esa fe que el Señor le ha dado. No, no desconfíe. Que el Señor es bueno y para siempre es un misericordia. Amén. Dice, vive por fe. La fe está dentro de ti. La fe de Dios para cosas grandes y maravillosas. El Señor es bueno, hermano. Segunda de Corintios 4.8 dice, Al poner nuestra vista en las cosas que no se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, un ejemplo. Mírense cada uno de ustedes. Vamos a mirarnos cada uno de nosotros. Cuando yo era joven, back in the days, 20 years ago, 20 años atrás, yo era así. Tú sabes, yo tenía mi cuerpecito y todo lo demás. Así como está la hermanita aquí. Yo era así. Y es más, cuando mi esposo también me conocía, yo estaba, usted sabe. Pero ya con el tiempo, ya todas esas cosas desaparecen. Todo se va y nosotros no vamos a hacer lo mismo. Porque ya cuando usted empieza a tener niños, ya el cuerpo como que se le va a destartalando un poquitizo y ya todo va cambiando y todo cambia. Hermano, todo cambia. Pero para que usted vea, hermano, que así es que el Señor nos hizo a nosotros. El Señor a cada uno nos hizo diferente. Ahora, los que tienen dinero se arreglan y hacen lo que tienen que hacer. Pero bueno, allá es ello el día de mañana. Pero yo sé que el día de mañana, ustedes, yo y todos los que estamos aquí, hermano, el Señor tiene su propósito, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer y vamos a estar en esta tierra hasta que Él diga, el día que el Señor diga, amén. Sin fe es imposible agradar al Señor. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. Hermano, ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y dicen, bueno, usted quiere hacer una confesión de fe. Usted tiene, usted para salvarse, usted tiene que hacer la confesión de fe. Primero, pues yo digo, viva por la fe, no dude. Tiene que vivir por la fe. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una actividad que brota del corazón del creyente que procura seguir a Cristo. Nuestra fe es seguridad firme. ¿Qué seguridad firme en nosotros, hermano? Que nuestro Señor nos ama. Que usted tiene que estar segura. ¿Entiende? Como dice la palabra, todo lo que es de Cristo que nos fortalece. Que el Señor nos ama, que el Señor nos sostiene, que el Señor nos ampara, que el Señor está con nosotros. Esperanza segura es apreciar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Usted tiene que ser, no ingrato, usted tiene que ser grato, agradecido. Esa es la palabra. Hay que ser agradecido. No sea tan ingrato. Convencimiento total, que nosotros siempre estaremos en victoria, y el Señor siempre nos va a llevar a nosotros de gloria en gloria. El vivir por fe no está fundamentado en la palabra de hombre alguno, sino la palabra de Dios. No es creerle al hombre, sino es creerle a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, crea en Él. Las cosas que usted no ve, vean como si fueran. Que el día de mañana usted dice, yo sé que yo me voy a comprar mi casa. Hermano, dígalo con autoridad. El Señor, usted le dio la autoridad de hablar, de decir lo que usted quiere, pero creerlo por fe. Yo voy a tener mi casa. Sé que son cosas materiales. Voy a tener mi casa. Yo sé que mi hija se va a salvar de esta enfermedad. Yo sé que el día de mañana yo voy a conseguir mi trabajo. Yo sé que el día de mañana el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en mi vida, porque yo creo en Él. Él a mí me creo. El Señor lo conoce a cada uno de nosotros. El Señor sabe cómo es la hermana Marely, cómo es la hermana Maritza, cómo es la hermana Esther. Y ustedes tienen que creer en Él. Crean en el Señor. Amén. Amén. La palabra dice en Hebreo 12, 12. Puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Nuestra fe vence lo que ve las realidades y conoce el poder de Dios recordando que en sin fe no alcanzamos la plenitud para lo que tú fuiste creado. Amén. Amén. Romano 10, 17 dice, Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y, hermano, yo le puse unos cuantos ejemplos de que dice así, la fe es por el oír la palabra de Dios que se encuentra en Romano 10, 17. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel y que lo había prometido. Hermana, Sara tenía 90 años cuando Sara salió embarazada y Abraham tenía 100 años. Eso lo dice en el libro de Génesis. Está en el libro de Génesis 17, 17 si lo quieren leer. No es cuando fue avertido por Dios de cosas que aún no se veían con temor pero pagó el arca en que su casa se salvara y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando el Señor le dijo a Noé ¡hate el arca! ¡hate el arca! Y Noé vino y lo hizo. Él confía en el Señor. Así nosotros tenemos que hacer. Por si el Señor vino ahora mismo y nos dice ¡manetera, haga un arca! Nosotros vamos así como que ¡guau! Nosotros vamos por ahí que confiar. ¿Me entiendes? Hermano, ya hay que oír por entender y abrir y abrir el corazón para que en él caiga su semilla y dar fruto con perseverancia. Amén. Y ya para culminar y ya para culminar no, le tengo otro ejemplo le tengo otro ejemplo discúlpenme discúlpenme le tengo otro ejemplo dice hermanos hay que oír para entender abrir el corazón en el que en el que él caiga su semilla da fruto con perseverancia oír su palabra para ser felices y encontrar el sentido de nuestra existencia en eso es tener fe hay que crecer por fe y hay que caminar en fe crea camine si yo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece mientras yo tenga el Señor como mi roca como mi fundamento él me respalda no importa que pase lo que pase él siempre estará conmigo la 24 siente ¿por qué? porque yo confío en el que me hizo en el que me creó siempre dándole toda la honra toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores porque él todo lo sabe nosotros no nosotros a veces creemos que sabemos pero nosotros no sabemos absolutamente nada crea crea hermano crea no dude ¿amén? hermano cuando nuestro Señor le dijo a Pedro que caminare hacia él ¿qué fue lo que pasó? Pedro él dudó Pedro lo que hizo fue él vio eso que se estaba moviendo y dijo wow ¿qué es eso? y cuando el Señor le dijo ven hacia mí ¿qué hizo? él puso sus ojos ¿dónde? ¿a dónde él tenía que poner sus ojos? ay ¿qué hizo Pedro? miró fue al agua y por desconfiar se hundió se hundió y eso eso nos pasa a nosotros por eso yo le digo y se lo repito hermano viva viva por la fe crea en el rey de reyes y señor de señores que para él nada es imposible es como yo digo con él todo es posible aunque usted lo quiera creer aunque usted no lo crea el Señor todo lo sabe el Señor todo lo sabe lo que no sabe somos nosotros nosotros no sabemos absolutamente nada pero el Señor es bueno para siempre su misericordia yo lo amo yo lo adoro a veces nosotros mismos hermanos pasamos por situaciones a veces como a mí también yo estoy hablando de la fe pero a veces el Señor nos prueba y yo venía maneando a ella de William y yo decía wow Señor yo sé que tú te vas a glorificar en mi vida yo sé que tú vas a hacer lo que tú tienes que hacer porque yo creo en ti y no importa la circunstancia de la vida lo que usted pase hermano el Señor todo lo tiene bajo control aunque usted no quiera hermano crea 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 en el Señor doble rodilla métase con el Señor y ya para terminar mi culminación la fe en Cristo es la certeza de creer lo que está en la escritura ante todo hermano usted quiere vivir por fe métase en la palabra de Dios lea en el libro de Hebreo hay bastantes cosas que usted puede leer que habla muchas cosas de la fe métase en este libro que este libro tiene toda si usted tiene preguntas este libro tiene todas las respuestas y usted con este libro no se puede equivocar nosotros sí pero este libro tiene todas las verdades de este mundo que la palabra de Dios es infalible es andar con seguridad que todas sus promesas se van a cumplir en nuestras vidas no importa sea lo que sea es saber que uno sabe que no importa las circunstancias porque él nos rescata y él nos libera de cualquier problema que nosotros tengamos él estará ahí la 24-7 y es como yo digo y esta es mi parte más linda de la prédica hermano que es ver mientras usted tenga el Señor con usted hermano es ver lo invencible creer en lo increíble pero esperar lo imposible con todo el Señor crea 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 viva por fe la fe es el andar es el caminar no dude confíe que todo va a ser posible en el nombre del Señor yo los amo y que el Señor me los bendiga 17-38